Bueno, mi nombre es Norma Flores, soy presidenta de Artesanos, vivo aquí en Villamontes, como le llaman la Tierra del Fuego. Represento agrupación de mujeres, artesanas y de todo género. En primer lugar, quiero hablar sobre la prensa. Nosotros necesitamos urgente una emisora para poder comunicarnos con todo lo que es parte productiva, artesanos, mujeres en general. Tenemos mucha pobreza, aquí tenemos autoridades que nos han coartado la palabra mediante de los canales, de las radios, no nos dan cobertura. Tenemos problemas básicos ahora. Estamos viviendo una vida muy estrecha, ahorita no hay trabajo. Villamontes está sumamente llena de corruptos. Y es por eso de que la pelea de nosotros es de a pie y con un parlante, por el hecho de que no tenemos una emisora para poder transmitir nuestros sentimientos, nuestras verdades, hablar lo que sentimos y pedir lo que queremos y nos corresponde, por derecho, como ser regalías. Nosotros las mujeres, yo sé que todos los que vivimos aquí en Villamontes tenemos que gozar de un poquito, aunque sea de nuestras regalías, de nuestro petróleo, de nuestro gas, que incluso me atrevo a decir que nosotros, ni siquiera el 60% aquí en el Chaco, que estamos sacando el gas a vender a otro país, no tenemos gas para nosotros en nuestros domicilios. Entonces, la lucha de nosotros como mujeres organizadas es de a pie, es con mucha pobreza, es con mucho sacrificio, con muchas enfrentaciones, es lucha de boca a boca porque no tenemos dónde hacer. La prensa se ha parcializado aquí con las autoridades. Ellos han comprado todo lo que es información, transcriversan la palabra, hacen spots comprados, hacen obras compradas que nunca existen, obras fantasmas. Entonces, por eso de que estamos muy preocupados realmente. Y necesitamos nosotros un medio, por lo menos que Dios nos ayude con un medio radial, porque después ya las cosas van a venir. Con ese motivo es que quiero dar mi explicación, quiero decir la verdad, quiero que nos ayuden para que tengamos un medio radial, por lo menos, para que podamos nosotros concientizar y hablar la verdad a nuestro pueblo. Yo les agradezco mucho de que ustedes estén aquí y ojalá esto se deba a ser una meta muy grande que vamos a conseguir. Es por eso de que le hablo en nombre de las mujeres de mi barrio, vivo en el barrio ferroviario, es un barrio muy humilde, muy pobre, donde no conocemos autoridades de ninguna clase, y peor lo de la prensa. Estamos bien coartados de comunicación. Entonces, por eso que necesitamos con urgencia tener una radio, por lo menos, para poder decir y clamar nuestras verdades y nuestras cosas que necesitamos. Con esto, quisiera, por favor, que ustedes sean la voz de Villamontes, donde estamos ahorita, y que nos colaboren, ¿no?, con un medio radial, por lo menos, que es lo que más necesitamos ahora, por el momento. Ya se vienen las campañas políticas, ya nos van a hacer trizas a nosotros como gente humilde. Les agradecemos mucho por haber estado en esta ciudad. Ojalá estén conformes, conozcan a nuestro pueblo. Se dice que hay millonadas, pero como ustedes ven, hay mucha pobreza. Muchísima pobreza. Entonces, ojalá que sean ustedes los ojos, los oídos y la voz. Gracias. 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 Gracias.